Este viernes quita la joven artista natural de Barranca Bermeja y participante de la temporada actual de A Otro Nivel, lanza su tercer sencillo musical titulado Sola. Es un tema con el que busca seguir conquistando con su potente voz a más amantes de la buena música urbana en Colombia y el mundo. Quiero invitarlos a que escuchen mi nuevo sencillo Sola, inspirado en los sonidos de los años 80, con una temática de desamor, pero sin dejar de ser una canción alegre y bailable. Además, ven acompañado de un videoclip con un concepto retro, hecho en cuarentena, lo cual fue un reto, que expresa la libertad de vivir la vida sin tantas normas y sin tantas restricciones. Se trata de un tema pop disco con arreglos electrónicos inspirado en los sonidos de los 80, una canción que aunque emana baile y alegría, se logra combinar muy bien con matices emotivos y nostálgicos a nivel lírico. Este videoclip lo pueden ver desde ya en YouTube y la canción la pueden escuchar en todas las plataformas digitales SoundCloud, Spotify, Deezer, Claro Music, no olviden Gita en todas las plataformas digitales. El videoclip Sola es un producto de alta calidad que se ha rodado creativamente en tiempos de pandemia y cuarentena.